¡Cuarentena! 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 Con esta consigna, el personal del Hospital Benjamín Blum exige que se apruebe una cuarentena generalizada que permita frenar el flujo de contagios de COVID-19 en los centros asistenciales. Que se apruebe una cuarentena de 15 o más días bajo el régimen de excepción para que disminuya la curva de contagios. No le estamos apostando como trabajadores de salud a una cuarentena focalizada, ya que a estas alturas todo el país se encuentra con un número bastante alto de contagiados. Piden equipos que les proteja de contagios y que se les realicen pruebas para detectar el coronavirus, pues temen afectar a sus familiares. Somos altamente sospechosos, aunque no tengamos síntomas, podemos ser portadores asintomáticos. He atendido muchos pacientes sospechosos, los cuales muchos de ellos han salido positivos. Y hasta ahora una prueba no me la han hecho. Además esperan que el seguro de vida para los trabajadores de la salud se apruebe de inmediato y sea retroactivo para apoyar a las familias de colegas ya fallecidos a causa de la enfermedad. Pues tenemos un buen número de compañeros contagiados. Hay alrededor de cinco compañeros en condiciones críticas. Algunos personales que ya tienen 16 meses de trabajo continuos sin vacaciones anuales que son necesarias. Los trabajadores del hospital Rosales aseguran que unos 200 de sus compañeros se han contagiado y varios perdieron la vida. Un grupo confirmado con hisopado y otro grupo que ha sido confirmado pero a través de clínicas, es decir, de la sintomatología de la enfermedad, a través de rayos X, a través de TAC. Aquí hay seis griparios ya, griparios son los pacientes con COVID, verdad que están siendo atendidos por los compañeros. También piden designar un hospital para la atención a todos los trabajadores que están en la primera línea del combate contra la COVID-19. Los trabajadores de la salud aseguran que son conscientes de la importancia de su trabajo en primera línea contra el combate a la COVID-19. Sin embargo, exigen como mínimo que se les brinden todos los recursos para poder realizar su labor de la mejor manera y protegerse. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. ¡Gracias!